Hubo algunos casos que están en estudio, sí. Hoy justamente estamos lanzando un nuevo Lira junto con la municipalidad acá en Posadas y en el transcurso de la semana se van a hacer lo propio en El Dorado y en Iguazú. La verdad es que estamos bastante satisfechos con la tarea que se ha hecho porque tenemos un entorno, un contexto bastante complejo en Brasil y Paraguay y hoy estamos pudiendo afirmar que arrancamos con un Lira por debajo de lo que indica la OPS o de los valores que recomienda la OPS y la Organización Mundial de la Salud y tenemos que instar a la sociedad a que siga con la conciencia ciudadana que nos permitió este logro justamente, la limpieza, el descacharrado, el desmalizamiento van a ser fundamentales en un verano que se viene complicado. En Recursos Humanos estamos formando lo que por ahí no podemos llegar a tener porque es complejo sin una política de Estado Nacional que trate de disuadir a los que los médicos salgan del nivel central y poder mandarlos a las provincias para que se arraiguen, nosotros tenemos que suplir esto con una política propia. Entonces estamos tratando de que los médicos tengan estímulo para ir al interior, a lo más profundo del interior y también en otros ámbitos como enfermería, farmacia. Bueno, esto se logra con una política de Estado que viene ya desde mucho tiempo y obviamente con el sustento, el respaldo de una entidad como la UCAMIS que también nos va a dar muchos, seguramente muchos frutos a partir de que salgan ya sus primeras promociones. En materia presupuestaria, ¿cómo están, Ministro? Bueno, este año hubo subsidios nacionales que se quitaron y demás. Para el año que viene, ¿qué se espera? Bueno, recién le explicaba a un colega suyo, estamos supliendo con recursos propios, alguna quita como por ejemplo el del programa de médicos comunitarios que no solamente este año, sino también el año anterior ya había dejado bastante gente sin trabajo, sin financiamiento. Son, repito, momentos difíciles para la salud y nosotros no podemos dejar de lado a lo más valioso que tenemos que es nuestro recurso humano. Por ahí alguna compra de medicamentos, combustible o eventualmente algunos insumos uno puede redistribuirlos, hacer un aclaramiento de lo que tiene en un lugar para distribuirlo en otro, pero no con el recurso humano. Así que el Gobernador rápidamente nos dio respuestas con el presupuesto, por supuesto esta Cámara también, para poder incorporar a la provincia aquellas personas que dejaron de ser atendidas por Nación.